Las normas Eso te lo aprendes tú. Siguiente La instrucción Siguiente, eso te lo aprendes tú Sentido figurado Sentido figurado Empieza a tomar apuntes, por favor Ok Una palabra o una expresión usa el sentido figurado cuando no quiere decir lo que expresan las palabras Por ejemplo Por ejemplo Nemesio Es un Nemesio es un Nemesio es un No Nemesio es un Nemesio es un Una versión inteligente La alegría de la huerta ¿Vale? Cuando alguien es la alegría de la huerta no es que se van a contar chistes a las lechugas sino que es una persona muy alegre ¿Vale? Se usa en sentidos figurado porque nadie va a pensar que alguien va a ir a la huerta a contarle chistes a los tomates Otra expresión Otra expresión Sí 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 Es un Andaluza Jarrillolata ¿Qué es un Jarrillolata? Jarrillolata ¿Puedes cambiar tu actitud por favor? Y mostrar algo, algo de interés un poquito Jarrillolata Jarrillolata Es una persona que es muy irresolutiva Es un Jarrillolata Siguiente Comparación ¿No? ¿Qué es una comparación? Se establece una comparación entre dos cosas y si se gusta la palabra ¿Cómo? Que pueden ser dos cosas que pueden ser más o menos parecidas Por ejemplo Tus dientes son como perlas ¿Vale? Una Otra Pues Tu cara es como la rienda ¿Puedes ¿Puedes esforzarte un poquito? Sí Por favor Cállate Ya, tira a él No vale ¿Puedes? Tus ojos son con pie Qué bonito ¿Por qué? Con sanguía Los ojos son con pie No están A no ser que sean de mentira ¿Puedes? 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 Por favor A cosas Cualidades humanas A cosas Cualidades humanas Por ejemplo El mar Me acariciaba Me acariciaba su pie El viento jugaba con su pelo a ver el mal acariciaba su piel, el viento jugaba con su pelo el sol el sol es un pájaro cultivo en la jaula el sol el sol el sol el sol el sol tiene que hacer algo que haré una persona el sol admiraba su riqueza el sol el sol alargaba el día sus rayos para tocar para tocar ahí está el sol 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 Es que en mi mente su cerebro es una jaula de libros Su cerebro es una jaula de libros ¿Qué quiere decir eso? La abuela Está chalao Está chalao Su pelo Su pelo Es un pelote Es un intrapajo Es el trigo En el campo de verano 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 Allí Allí Allá De modo De modo Baila bien Baila mal Baila regular Baila fatal Todo adjetivo Todo adjetivo se puede convertir en una adverina ¿Cómo? Añadiéndole el sufijo Mente Por ejemplo Malamente Fácilmente Claramente Ocuramente Agilmente 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 Por favor ¿Te puedes concentrar? ¿Te puedes concentrar y dejar de tocarte el brazo? Hay que me pinta Me da igual que te hayas pintado ¿Te pones o no? Dejate el brazo por favor ¿Te subes la mano? ¿Te subes la mano por favor? José Luis Lugar Lugar Tiempo Modo ¿De qué ves aquí? De cantidad Muy bien De cantidad Te quiero mucho Te quiero poco Te quiero millones Te quiero demasiado Los hay de afirmación Por favor Le estoy explicando ¿Puede atender? Sí Los hay de afirmación ¿Cómo? De negación ¿Cómo? De negación De afirmación ¿Cómo? Ah, vale Sí Afirmaciones Sí ¿Puede mirar? A ver si hay alguno más ¿Puede mirar? Sí Bueno, seguro también Realmente Efectivamente ¿Y si aparece? Sí Bueno, sí Interesante ¿De negación? No 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 Nunca Jamás Y tampoco Quizás Quizás Digo De ¿Dudas? Quizás Quizás No sé A lo mejor No sé No sé Porque si te preguntan Te preguntan Mañonabas allí Y dices No 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 es de negación Es un verbo No es de duda Claro He dicho Como un adverbio Podéis solo Podéis ir acompañando A un adjetivo Por ejemplo Es Muy Guajo Estos serían Adjetivar que estaría formado por un adjetivo Es lo siguiente Las preposiciones No Bueno, sí Las preposiciones Son una serie de palabras Que sirven para enlazar Otras palabras Y propone relaciones De pertenencia De compañía Por ejemplo El hijo De Juan ¿Vale? De es una preposición Que une las palabras con los nombres Hijo y Juan E indica la pertenencia De cual no es de ninguna otra persona Macarrones Con tomate Con queso Esto es un sintagma Perposicional Igual que esto Y siempre Casi siempre Acompaña un nombre ¿Vale? Otra preposición Antes Me presenté Ante La profesora Y le dije Sintagma preposicional Sintagma preposicional Fíjate Que aquí Acompaña a un verbo O complementa a un verbo ¿No? Otra preposición Bajo Está Bajo La mesa Yo Bajo La escalera ¿Otra? Debajo 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 Venga 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 Cabe ¿Cómo? Cabe No sé Ninguna Concada Y lo último Son las Confunciones No me cabe Ahí es un verbo Le cabe No le cabe No le cabe ¿Qué? Bueno No le cabe En los libros De la mochila No leen Es un verbo Confunciones Las conjunciones La diferencia De las Preposiciones Unes ¿Qué unes? Unen oraciones ¿Vale? Hay conjunciones Coopulativas Como I, E, NIN Por ejemplo ¿Qué? I, E, NIN ¿Qué? Nilo Es listo Sí Inemesio Inemesio Es intermedio Ah bueno Muy raro De la mochila Disyuntivas Estas son I, E, NIN Estas son I, E, NIN Disyuntivas Es que ofrecen Dos opciones Por ejemplo O U Voy al cine O Voy al teatro ¿Qué más? Adversativas La gana La gana Se opone a una Pero Sin embargo Me gusta Pero Es muy pobre Otra Causales ¿Cómo? Causales ¿Explicas los motivos y eso? Causales ¿Por qué? Por ejemplo ¿Por qué le pegaste? Porque me gustó Porque me gustó Lo compré Porque Queda barato Otra Condicionales Condicionales Cuando imponen una condición A la otra Si estudias Apruebas Bueno, bueno, es verdad Si lo puedes estudiar Y puedes Si estudias correctamente Le dedicas el tiempo Que le tienes que dedicar Apruebas Sí Otra Si tú Pero eso también depende de ti Otra Escúchame También depende de ti Porque si tú Voy a suspender Voy a suspender Voy a suspender Otras No 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 Aunque Se oponen Parecidas a las adversativas Aunque Corrí mucho Obviamente Llegué Último Ahora te toca a ti Ahora te toca a ti Ahora te toca a ti